Un mundo no digila, un mundo no escumbea, el sabor electriflyer, conjunto monarca, y dice... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Haciendo tortillas! ¡Dime, dime, dime, dime cómo me dice tu cariño! ¡Oye! ¡Va a bailar mi gente! Y que va a caer en el delirio de Maigués, Charron y Rapolitos ¡Dime, dime, dime cómo me dice tu cariño! ¡Dime, dime, dime cómo me dice tu cariño! ¡Dime, dime, dime cómo me dice tu cariño! Dime que me vamos a beberse tu pareja Me desciendo a mi corazón Me desciendo a mi corazón Me desce a mi corazón Me desce a mi corazón Y ahhh El Saburo y el Triplayer